Hola amigos de la brújula, amigas y amigos de la brújula, esta es una cápsula más con su amiga Ilse que el día de hoy es solo para chicas, así que hombres absténganse o a menos que como siempre me quieran ver a mí que yo no sé que me aman y me adoran, pero el día de hoy chicas les tengo una cápsula muy 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 importante así que póngale muchísima atención para vernos siempre súper lindas, súper bellas, súper nice en cualquier momento excepto aquellas que dicen, no yo no cargo bolsa porque no me gusta, bueno pues están en un error las bolsas son básicas, aparte que es accesorio, son súper buenas para guardar todo aquello que es necesario para subsistir en esta vida que cada vez es más difícil para las feas, ah no, no es cierto chicas entonces vamos a empezar, bueno el día de hoy les voy a traer, les traigo una pequeña cápsula de todo lo que deben traer en su cosmetiquera, puede ser más chiquita, más grande, más bonita, obvio yo tengo unas muy bonitas pero como sabrán toda la vida cargo con ellas, entonces se me deshacen muy muy rápido pero sí, sí es muy importante que tomen, anoten lo que deben siempre tener en su cosmetiquera diaria o su cosmetiquera de traslado, de viaje y bueno es lo siguiente en primer lugar debe ser una base líquida ligera, ¿por qué? porque ya se maquillaron en la mañana entonces si ustedes cargan una base líquida un poco más pesada pues se va a ver que se están poniendo capa, sobre capa, sobre capa, entonces eso ya no está tan padre entonces siempre una base líquida ligera, que sea iluminadora y que puedan cargar, que no sea tan pesada en segundo lugar tenemos que cargar con nuestro polvo para la cara que no sea muchísimo chicas, por lo general el polvo se encarga de quitar y de matizar el brillo que tenemos en la cara entonces si ustedes son de cutis graso pues tienden muchísimo a que les salga constantemente el brillo pero un brillo medio feíto porque hay brillo bonito, entonces es muy importante que siempre carguen con el polvo en tercer lugar un blush, es muy importante que siempre carguen con un blush, no muy rosa, no muy morado los blush por lo general son por temporadas pero uno medio rosilla así súper bien, es muy 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 bueno y por último, bueno no, bueno si por último un gloss, es muy importante que siempre siempre carguen un gloss chicas los gloss son súper importantes porque aparte que tienen nuestros labios hidratados pues nos ayudan a vernos lindas en cualquier momento, pueden cargar lipstick, gloss o lo que ustedes quieran pero siempre un algo que nos ilumine los labios bueno chicas, esto es todo por hoy, les voy a seguir trayendo más consejos ya no desde esta hermosa ciudad, tal vez desde mi casa, no sabemos cual sea la próxima sede pero vamos a seguir en contacto, búsquenme, bueno después les paso mi dirección de Facebook y de correo electrónico y cuídense mucho, les mando muchísimos besos sean felices y sobre todo siempre guapas, nos vemos